Matilde Hidalgo Navarro nació en el año de 1899, fue la séptima hija del matrimonio Hidalgo Navarro y nació pocos meses después del fallecimiento de su padre. Realmente era poco lo que Matilde tenía que aprender en la escuela primaria, pues cuando estuvo en edad de concurrir a sus aulas, ella ya dominaba la lectura y la escritura. Sin embargo, era necesario contar con el certificado de haber terminado la instrucción primaria, en la cual se inscribió en la escuela de la Inmaculada. Pero llegó el día en que Matilde no quería ser simplemente una ayudante de enfermería, sino que prendió en su mente y en su corazón el anhelo de ser una verdadera médica, como los profesionales a quienes ayudaban en el hospital. Consultó en el consejo directivo sobre la posibilidad de conceder una matrícula y la reacción que causaría en el medio conservador de la ciudad admitir a una mujer en ese colegio, que hasta entonces había sido exclusivo de varones, pero se impuso el buen criterio de todos sus miembros y especialmente de su rector, quien llamó después de un mes a Matilde y le dijo, puede matricularse en ese colegio previo, el cumplimiento de los requisitos establecidos, usted ha sido aceptada como alumna regular de este plantel. Hasta tanto, Matilde había logrado convertirse en una estudiante más del colegio Bernardino, a quien sus alumnos ya no veían como una rival, sino como una compañera dulce y amable, que había conquistado su admiración y respeto. De esa manera, Matilde había ganado su segunda batalla. Para ganar su tercera batalla, contaba con el antecedente de que Loy Alfaro, durante su presidencia, había apoyado decisivamente a la educación de la mujer en 1895. Expidió el primer decreto autorizado a la joven Aurelia Palmieri. Ahora debería comenzar su cuarta batalla, con la sociedad cuencana, de manera similar como lo hizo con la sociedad lojana. Esta última se presentó con caracteres como mucho más grave que la irracionalidad, tiranía, que por haber roto el tradicional esquema de educación para la mujer. Matilde Hidalgo viajó a Quito y nuevamente pidió ser admitida en la Universidad Central para realizar los estudios y la práctica hospitalaria previo a la obtención del doctorado. Una vez aceptada la solicitud, Matilde fue la primera en inscribirse y ganar el curso para el internado del Hospital San Juan de Dios, al que fue asignada para la sala de hombres. Cuando se presentó ante el director de la sala, éste le dijo, yo no trabajo con mujeres, vaya a cumplir con su papel de ama de casa y déjese de andar metida en cosas de hombres. Finalmente, el 21 de noviembre de 1921 se presentó a rendir las pruebas finales para la obtención del título de doctora en medicina. Las mujeres debemos votar, dijo Matilde Hidalgo a su esposo, no sólo porque tenemos derecho a ejercer el voto de igual manera que los hombres, sino porque es necesaria la participación de la mujer para ayudar y a que mejore la situación política del Ecuador. Así iniciaba Matilde Hidalgo una nueva batalla, tal vez la más importante para la mujer ecuatoriana y latinoamericana. Gracias. Gracias.